Bueno, sí, como tú ya lo mencionas, estamos ahí peleando el torneo a la Copa Sudamericana y bueno, cada partido es complicado, ¿no? Ahora nos toca Cantolao, que es un rival también complicado, que está en otra situación, viene a buscar también sus puntos, pero si bien es cierto, nosotros también nos hemos preparado de la mejor manera durante la semana, creo que el equipo está bien, está fuerte y mañana vamos a salir con todo a por esa victoria. Que nos va a acercar a nuestro objetivo. Matías, ¿cómo te va? Claro, ¿no? Porque si uno se equivoca una fecha o un par de jornadas al estar la tabla tan apretada con el tema de la Sudamericana, de la Copa Libertadores de por medio, ¿esto nos podría complicar en el tramo final del campeonato, por donde se le mire? Bueno, sí, como te digo, ahora cada partido es una final para nosotros. Nosotros lo estamos viendo así, partido a partido. Ahora nos estamos enfocando en el que viene, que es Cantolao, y así iremos sucesivamente, ¿no? Mañana vamos a salir con todo, como te repito. El equipo está bien y vamos a por esa victoria, ¿no? Matías, bueno, eres un jugador muy joven, ¿no? Tienes 21 años. ¿Sientes que ya, porque has jugado 11 partidos como titular de los 13, ¿no? Que tienes en este 2023, ¿te sientes ya consolidado en el equipo trujillano? Bueno, sí, la verdad que la cantidad de partidos que puedo sumar me ha dado más confianza, me está ayudando a seguir creciendo, ¿no?, como futbolista, y creo que si sigo así por ese camino, puedo aportarle muchas cosas más al equipo, ¿no?, y poder también ayudar al grupo a alcanzar el objetivo que tenemos propuesto.